Un canillapo y una barça, una guay, una flor en el mar Un paisaje de cielo que espeja las aguas del Gran Paraná Más allá un camarote que va flotando hacia la orilla De arbolada de sauce, nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matrices, con su brisa perfumada En mágico arrebol, de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Meciéndonos con su baile que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro, me murmura al oído Mientras beso en su mano, completa mi bicharoma de azar Un canillapo y una barça, una guay, una flor en el río Un paisaje de cielo que espeja las aguas del Gran Paraná Más allá un camarote que va flotando hacia la orilla De arbolada de sauce, nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matrices, con su brisa perfumada En mágico arrebol, de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Meciéndonos con su baile que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro, me murmura al oído Mientras beso en su mano, completa mi bicharoma de azar Más allá un bote va con mi amada por el río Más allá un bote va con mi amada por el río Va amaneciendo y ya se asome el día por el oriente con su rayo de oro hasta el cizote y en su alegre canto dice mi amor a la mujer que adoro rumor de caña que susurra suave junto al palmar donde está mi bohío va amaneciendo y entonan las aves una rapsodia que acompaña el río ya salió el sol, va amaneciendo canta el sorsal, va amaneciendo vuelve a brillar, va amaneciendo se oye el pirinar, va amaneciendo va amaneciendo y ya se asome el día por el oriente con su rayo de oro hasta el cizote y en su alegre canto dice mi amor a la mujer que adoro rumor de caña que susurra suave junto al palmar donde está mi bohío va amaneciendo y entonan las aves una rapsodia que acompaña el río ya salió el sol, va amaneciendo canta el sorsal, va amaneciendo vuelve a brillar, va amaneciendo se oye el pirinar, va amaneciendo ya salió el sol, va amaneciendo ya salió el sol, va amaneciendo canta el sorsal, va amaneciendo vuelve a brillar, va amaneciendo se oye el pirinar, va amaneciendo ya salió el sol, va amaneciendo canta el sorsal, va amaneciendo vuelve a brillar, va amaneciendo se oye el pirinar, va amaneciendo